¿Por qué nos importa Honduras? Los jóvenes opinan. Con nosotros, Edgardo Melgar. ¿Por qué nos importa Honduras? Los jóvenes opinan. Es el sexto programa y último programa de la segunda temporada. Pero les prometo que vamos a volver tan pronto como sea posible y estamos sumamente satisfechos, orgullosos del éxito de estos seis programas, de la serie de ¿Por qué nos importa Honduras? Los jóvenes opinan. Con esa promesa de volver pronto con una tercera temporada, inició el programa cuyo tema de debate fue el costo de la violencia, donde los jóvenes compartieron dolorosas experiencias personales como víctimas de ese flagelo social. Bueno, al igual que todos, creo que hemos sufrido de asaltos. En particular, pues yo tuve la pérdida de una de mis mejores amigas en el colegio. Sí se sabe quién fue la persona, pero lastimosamente quedó en el olvido. Y vemos que cuántos jóvenes están muriendo de la misma manera. Ella casualmente fue violada y al final la terminaron matando con un bate, fue una agresión física en su cabeza. Y fue muy fuerte y vemos cómo esto ha afectado. Me afectó mucho a mí, afectó mucho a mi familia, al verme sufrir también. Afectó mucho a mis compañeros. En lo que más me ha impactado a mí es que he decidido trabajar o luchar contra la violencia y apostarle a la prevención. Es porque, en mi caso bien personal, he sido bien cercano a víctima de la violencia. Dos primos, un primo y una prima perdieron la vida. Uno, en teoría, sí fue judicializado, el otro no. Y más cercano a mi casa, mi papá sufrió atentado y hasta el día de hoy se desconocen las causas. Entre esos testimonios también se responsabilizó a los entes de seguridad del Estado. A parte de delitos comunes, como robo, hurto, también ha habido violaciones y transgresiones por parte de agentes del Estado, militares, policías. Hemos sido agredidos por policías, hemos sido ofendidos por policías. Esta violencia es generada esencialmente por dos factores. De hecho, el 90% de los actos violentos en el país son a causa de maras y narcotráfico. Y tenemos que de ese porcentaje, es de las Naciones Unidas. Ese porcentaje, la mayoría son jóvenes. El 90% es por pandillas y narcomenudeo, narcotráfico. Niños y jóvenes son presa fácil de la criminalidad por diversas razones. La falta de valores en el hogar, o sea, esa pérdida de valores que se tiene en el hogar, eso ha dado un detonante para que niños, jóvenes, adultos ahora, crezcan sin un respeto, sin una tolerancia. Y podemos, espérate, hablar también de... No, al igual que Joel, la pérdida de valores en la familia. Esta desintegración familiar, que vemos que la casa, nuestra familia, es el primer lugar donde nosotros nos educamos. Y al ver que nuestro padre no está, nuestra madre pasa mucho tiempo trabajando por darnos la alimentación, somos presa fácil para aquellas personas atraerlo y llevarlo a estos malos pasos. Para ellos, bajar la edad punible no sería la solución. Desde la cabina de Vox FM, los locutores de la Hora del Té contribuyeron con su análisis sobre el tema. Me parece muy interesante la cuestión del dinero fácil. O sea, no hay oportunidades de empleo para los jóvenes. Lo que sí hay es un montón de oportunidades de hacer dinero rápidamente y obviamente no de una buena... de la forma más legal. Entonces la gente ya no quiere trabajar por otro lado. La gente quiere hacer dinero ya, quiere tener todo ya, sin trabajar y no hay oportunidades de trabajo. Y en medio de toda esa injusticia social, pues la... y toda esa... Digamos que esa idea que tiene la gente de no hay forma de salir adelante aquí. Correcto. Entonces buscan estos caminos. Dijeron que también influye la propensión a la tenencia de armas. Exhortaron a la población a hacer su parte para enfrentar el problema. Creo que la comunidad debe comenzar a generar ella misma espacios donde pueda hacer algo por el país. No es tanto qué va a hacer el gobierno por nosotros, sino qué nosotros podemos hacer por el país. Y en muchas comunidades nosotros vemos proyectos como, por ejemplo, pavimentar la calle. ¿Por qué no proyectos para empezar a trabajar en prevención de violencia, a educar a nuestros niños, a generar empleos? A través de las redes sociales de Televicentro, el público también dio su punto de vista. Henry nos dice en nuestra cuenta de Twitter, a todos nos ha afectado directa o indirectamente. Las oficinas de denuncias solo sirven justamente para eso, tomar nota, nada más. Jefferson Rivera nos dice que la inseguridad nos ha llevado a estar encarcelados en nuestras casas. Andrés, para erradicar la violencia de la sociedad hay que tener más educación, amor, valores morales y respeto. También Jorge nos dice lo más fácil para la policía, es decir, andaba en malos pasos. De esta manera facilito se lavan las manos. Los jóvenes expusieron diversas propuestas para prevenir y o combatir el problema de violencia en el país. Lo primordial es recuperar y fomentar los valores familiares y sociales en cada uno de los hogares hondureños y también darle verdadera aplicabilidad a cada una de las leyes y políticas públicas que hay en nuestro país, dándole aprobación y seguimiento a cada una de estas leyes. Y implementar también lo que son pilotos de formación académica en cuanto a música, baile, literatura, arte y todo ese tipo de cosas que pueden entretener al niño, que pueden desarrollar en el niño una educación y pueden generar cultura en ello. Yo apostaría por volver al subempleo invisible un empleo visible. Y otra cosa es que el gobierno no comprometa por pagar la deuda externa a los presupuestos de salud pública y educación, porque son la base de la sociedad. Durante la segunda temporada de Porque nos importa Honduras, los jóvenes opinan, se desarrollaron seis programas donde los jóvenes panelistas invitados abordaron temas de interés nacional. Bajo la idea original de la licenciada Ana María Villeda de Cafati y apoyado por un comprometido equipo de producción de Televicentro y Emisoras Unidas, el proyecto ha sido un éxito total. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo.